¡Hola! ¿Qué tal, y'all? Lo siento, pero mi español es una mierda. Mucha gente que me recomendaron que yo canto una canción en totalmente español, pues por eso yo intento cantar una canción en totalmente español. Esta canción es una favorita nueva de mí. Bueno, en plan, empezamos. Y yo quiero que vosotros disfrutéis la canción. Vale. Para qué sufrir si no hace falta? Para qué sea frío si el mundo no se hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera? Si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo. Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin pares. La casa que vimos nacer. Las veces que dijeron adiós. Las noches llenas de comer. Grabando esas canciones hasta el amanecer. Para qué sufrir si no hace falta? No hace falta. Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos con hermanos, fuimos como amigos con derechos. Nunca imaginé que me casarías sin papeles. Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz. Te lo juro, tenías que buscarte tú. Tenía que salvarme yo. Teníamos que dejarlo ser. He invento esta canción en el atardecer. Dueños de la noche fuimos. Dueños sin saber. Cómo nos pedimos. Cómo dividimos. Lasas sin saber por qué. Dueños de la noche fuimos. La que hicimos bien. Todos se lo dimos. Cómo lo vivimos. Fuimos locos sin poder. Pover. Locos sin poder. Pover. 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 Oh. Dueños de la noche fuimos La quisimos bien Todo el cielo dimos Como lo vivimos Fuimos locos sin poder volver Locos sin poder Volver Volver